Bueno, muy contentos, felices, porque acabamos de terminar la tercera gala. Ayer fueron dos, hoy fue una de cierre, porque son tantos alumnos que no podríamos hacer que en una función entren todos, ni siquiera los papás a verlos, así que muy contentos, muy contentos de poder mostrar todo el nivel que está alcanzando la escuela, el nivel educativo, la cantidad de gente que se va acercando cada vez más, cómo valoran el trabajo que se hace en la escuela y los recursos que se ponen a disposición para eso, que realmente era como decíamos hace un ratito, podemos tener todas las ganas de que vengan, de que bailen, los papás también de mandarlas, pero si no hay una decisión firme de recursos puestos para esto, esto no sería posible. Emocionante, porque tenés todas las generaciones, es una inclusión, eso es lo importante, y ver, ver la sala llena, que lo que estamos ahí, a la expectativa con que nos van a sorprender, y ponerte piel de gallina, ¿qué puede decir? Es el roche de oro para cerrar el año, maravilloso. La verdad que es muy bueno, una gran oportunidad para todos, ¿no? Porque la verdad la danza es una profesión muy cara, con nosotros, que nos cuesta poder abonar una cuota, lo que sea, la verdad que es muy bueno, que ellos puedan aprender, algo que realmente otras personas, capaz que no les cuesta tanto como a nosotros. No, y es importante para los chicos, sobre todo, que puedan, imagínate, ir a un lugar a hacer danza como les gusta, y que sea gratuito, me parece que tiene un alcance que es fundamental, muy lindo. Él es mi sobrino que me vino a ver, y yo hace dos años que empecé a hacer danzas clásicas, yo no hice cuando era chica, empecé de grande, y me estoy dando el gusto de cumplir un sueño que no pude cuando tenía cinco o seis, que es cuando empiezan las chicas a bailar. Fue un año de mucho trabajo en la escuela, porque en paralelo al trabajo que hacemos frente a Plaza Kennedy, se proyectó todo el trabajo que había que hacer en José León Suárez con la escuela nueva de danza, música y circo. Está funcionando muy bien, los vecinos se acercan en forma permanente para las inscripciones próximas, porque estos meses se abarcaron de alguna manera parcial, porque la inscripción estuvo a partir de agosto, que fue cuando se llegó con todo, era un edificio muy grande, muy engorroso, poder terminar con todo lo que estaba planificado, pero bueno, se terminó y se arrancó, y este año seguramente va a venir con mucha más fuerza todavía, así que muy contenta y con muchas ganas de seguir todos trabajando en pos de la cultura y en el municipio.